Tu casa de palma, bonita tu casa de palma, bonita tu corazón, bonita tu corazón. Bonita la que está adentro, que me parte el corazón. Bonita la que está adentro, que me parte el corazón. Agua cero en mayo, déjalo caer. Agua cero en mayo, déjalo caer. Mañana cuánto me vaya, quién se acordará de mí, quién se acordará de mí. Solamente la tinaja por el agua que bebí. Agua cero en mayo, déjalo caer. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!